Un Tocó, Visión Noticiosa y la Reflexión del Día Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Reflexión del Día de hoy, viernes 3 de junio. Bueno, hoy vamos a estudiar una pregunta que le hicieron a Jesús muy importante y esta respuesta nos va a ayudar a comprender muchas cosas de la religiosidad y de la falsa adoración. Resulta que en una oportunidad a Jesús se le acercaron para preguntarles, los señores del templo, la gente de la religión de aquella época, sobre algo en particular. Les coloco acá en pantalla cuál fue la pregunta que le hicieron. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntó a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pues el día de reposo, amigos oyentes, para el judaísmo, que era la religión dominante, en la región donde Jesús nació, tenían una determinación. El sábado o el sabat era un día de reposo, un día en el que no se hacía actividad y era dedicado a la adoración en el templo a Dios. Esa era una ley, ley judía, ¿no? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche en la mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo, aquel hombre extiende tu mano y la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En otra parte, Jesús de la Biblia, Jesús responde diciendo, también les dijo, el día de reposo, refiriéndose al sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O para decirlo de otra manera, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Verdad? Entonces, miren cómo en esta respuesta Jesús dejó claridad de algo. Pues, no respetaba el día de reposo. Una tradición judía. Porque él decía, bueno, si alguna ovejita cayera por allá en día sábado, ustedes no irían a recogerla porque es día de reposo. No, sí, claro. Bueno, y entonces, es lo mismo. Entonces, Jesús allí rompió nuevamente. Fíjense cómo Jesús, y lo he dicho en últimas reflexiones, cómo Jesús rompía, rompía, así con contundencia, conocimiento y sabiduría, la vieja tradición, la antigua creencia, la adoración falsa, a lo que la humanidad de ese entonces y en esa región creía que era espiritualidad. Creía que era una relación con Dios o con lo divino. El sábado no es día de reposo, ¿verdad? Lo dijo claro. Dios no creó el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, nosotros tenemos la disposición de hacer y realizar nuestras actividades en el día en que necesitemos hacerla. En profundidad, anuló la adoración del día de reposo, que es el sábado y para la iglesia católica fue trasladado para el domingo. Como nuestros abuelitos antes, se iban, por supuesto, los domingos tempranito para la iglesia. Tradición que todavía permanece en uno porque es día de adoración y de reposo. La verdadera adoración no es ir a un lugar. La verdadera adoración no es ir a un templo o dejar de trabajar un día como la tradición judaica, sino es realmente dedicarse a una situación de mejoramiento interior. El reposo, lo explico. El día de reposo realmente en la verdadera adoración, ¿qué es? Para realizar, para llegar a realizar, debo accionar, pero para realizar en el accionar, debo reposar. Cuando yo actúo, cuando yo estoy en mi actividad diaria, cuando yo estoy viviendo lo cotidiano, necesito momentos de reposo. Necesito momentos en los que pueda hacer introspección. Y ese momento es el reposo. Es como el corazón. El corazón tiene un momento de acción, que es cuando se comprime y hace la impulsa, impulsa la sangre, y reposa cuando se relaja. Reposa. Inmediatamente cuando reposa, está conteniendo el siguiente momento. Contracción, es decir, acción. Y vuelve el trabajo. Entonces, nosotros en este proceso necesitamos reposar, necesitamos interiorizar, necesitamos reflexionar, necesitamos revaluar, necesitamos parar para observar lo que hasta el momento hemos venido realizando, lo que hemos venido sintiendo. Porque si vamos haciendo, haciendo, haciendo sin el reposo, caemos en lo que se denomina como pasión. Una pasión es una acción desmedida, sin reposo. Y la pasión trae fanatismos, el fanatismo trae cansancio, el cansancio trae destrucción. Entonces, fíjense cómo Jesús hábilmente, sabiamente, nos enseñó que no es el reposo allá, el sábado. Entonces, dejo de hacer esto porque me tengo que ir a la iglesia. No, él enseñó que el reposo no es ese. Entonces, el reposo es algo interno para el crecimiento dentro de la ley de la acción y reposo. Esta ha sido la reflexión del día. Recuerden, recuerden y recuerden, y siempre lo diré permanentemente, estas son propuestas de interpretación. Aquí no somos los intérpretes elegidos para decir qué significa o que no nada. Esto apenas es una propuesta. Puede estar llena de cosas positivas como que no. Y usted es el que tiene la posibilidad de aceptar o rechazar. Tiene esa libertad. Pues, como siempre, recuerden, ayúdennos, impulsennos, denos un me gusta, se suscriben y activan la campanilla de notificaciones. Y así, pues, vamos creciendo todos. Seguimos mañana, no, mañana no, el lunes seguimos con más reflexiones. Chao, que estén bien. A esta hora, escuchas por RCPC. Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.